En estos días nuevamente se ha postulado la vacancia presidencial, que es un instituto que está previsto en la Constitución y que se puede llevar a cabo. No hay nada en contra de la vacancia, quizás sea exagerada, prematura, innecesaria, pero la vacancia existe como tal en la Constitución hace 150 años. O sea, se puede hacer. El problema es que, como la vacancia, al ser por incapacidad moral, es un término que se llama jurídicamente indeterminado, o sea, que se fija en el momento, se puede usar con mucha libertad. El único control que hay es el número de votos, no hay otro. Entonces, lo que uno tiene que ver cuando es congresista es ver lo que va a pasar después de la vacancia. A mí me llama la atención que justamente Perú Libre, que encumbró a la señora Boluarte junto con el señor Castillo. Ahora piden su vacancia, pero ustedes nos llevaron a votar por esa lista. Aguanten, pues, hasta el año 26. Así de simple. Sean más consecuentes consigo mismos. Ustedes nos llevaron esa lista y esa lista fue un desastre. Por lo menos con Castillo lo fue. Y con la señora Boluarte, lamentablemente, me abstengo de comentarlo, pero no estamos mejor. Entonces, ¿por qué no esperan hasta el 26, pues? Si ustedes la llevaron. Ustedes se rompieron los lomos por ella. O esa lista. Ahora bien, veamos por otro lado el problema de las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias son las siguientes. Número uno, si sale la señora Boluarte, vacancia o quizá renuncia, no sabemos, ¿no? ¿Quién la sigue? No hay vicepresidentes. Entonces, de acuerdo a la Constitución, la reemplace el presidente del Congreso, quien sea. ¿Y quién? ¿Y qué hace el presidente del Congreso? No termina el periodo. Convoca elecciones. ¿Para qué? Para presidente. Escuchen, no son elecciones generales, son elecciones para presidente porque es el único vacado. El Congreso no puede ser vacado ni disuelto, salvo las dos causales que establece el artículo 134 de la Constitución. O sea, es una elección para presidente. Muy bien. Imagínense que la señora sale del cargo en un mes. Habría que convocar elecciones, montar el aparato electoral, eso es un año. ¿Quién se va a lanzar a la presidencia para terminar su periodo del año 2026, o sea, un año y medio? Y demás, sin poder ser reelegido. Nadie, salvo un idealista o un fanático. Entonces, estamos en un problema muy complicado porque no hay quien reemplace a la señora. Como dirían pues los abuelos, nuestros abuelos, mal con ella, peor sin ella. Entonces, hay que ver eso. Claro, se puede buscar una fórmula de reforma constitucional distinta, ¿cómo no? Porque no se ha perdido esto. Miren, ya se hizo la ley de la presidencia remota que en mi opinión es una aberración. ¿Por qué? Porque no había manera en que esta señora salga, porque no había quien lo reemplace. Entonces, ha hecho una ley interpretativa que en mi opinión es un error. Y no sé cómo lo ha confirmado el Tribunal Constitucional, perfil. Era una medida necesaria, pero no necesariamente ortodoxa, ¿no? Entonces, pongámonos a pensar, ¿se va ahí, ahí? ¿Quién viene? No, se va el Congreso. No, habría que buscar otras fórmulas, que eso lo haremos en otro momento. Gracias. 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 Gracias.